El agua, el agua, el agua Mi caballo no bebe de fuente ninguna si no es transparente Pues le gusta mirarse al tiempo que bebe su gris y su frente ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? Que parece de copos de nieve y no está clara, no está clara El agua, el agua, el agua En un charco del campo bebió mi caballo a gusto y contento Porque el agua de lluvia estaba más limpia que mi pensamiento ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? Que parece de copos de nieve y no está clara, no está clara El agua, el agua, el agua Mi caballo prefiere beber rocío que tiene las flores Porque siempre está claro, igual que los cantos de los misedinos ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? ¿Qué tiene el agua? Que parece de copos de nieve y no está clara, no está clara ¿Qué tiene el agua? 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 Gracias.